Es un porcentaje y nos referimos a una cantidad sobre total. Cuando hablamos de incidencia dijimos que es una medida dinámica, porque la probabilidad es una medida estática, lo tomamos en más que otra persona en un momento único. Mientras que la incidencia es una medida dinámica, ¿por qué? Porque yo empiezo a estudiar hoy día a los sujetos, identifico quiénes no tienen la enfermedad, en el debo legislador para la población en riesgo, quiénes no tienen la enfermedad, los sigo en el tiempo y al cabo de un año, dos años, tres años, según la historia natural de la enfermedad, voy a identificar quiénes tienen la enfermedad de estos que estaban sanos y voy a encontrar los casos incidentes. Entonces la incidencia es una medida dinámica, porque mínimo hay que hacer dos mediciones, una de inicio para saber quiénes están sanos y otra al término del tiempo para saber los casos incidentes, casos nuevos, casos de personas que se han informado. En la prevalencia no, en la prevalencia lo pruebo a todos, y yo no sé, algunos estaban sanos, algunos estaban enfermos. Cerco una proporción de los que están enfermos y es el total de toda la población. Esa es la prevalencia. Pero la incidencia, fíjense cómo va a ir, en el denominado, volvíamos a una población de riesgos, es una población santa, que está en los riesgos unidad. Y estos son los casos que con el tiempo van a ir apareciendo y que uno los detecta, el clínico, el médico, el investigador los detecta en el tiempo y comienza a contabilizar. Se le llaman algunos textos como incidencia, y otros se le llaman como incidencia acumulada. Realmente es lo mismo la incidencia acumulada que la incidencia sola, y esa es la observación, como decíamos, en un periodo de tiempo. El investigador debe definir qué tipo y eso está en función de la historia natural de la enfermedad. Si nosotros quisiéramos medir CARES, por ejemplo, ver una incidencia en un mes o en tres meses, no es algo, porque sabemos que la CARES es un multifactorial, es una enfermedad crónica, hasta que se instale. Por lo menos no sabemos, algunos estudian dicen un año, dos años, tres años. Entonces, los que ven CARES, generalmente, en incidencia, generalmente es un colobar, pero también es un estudiante de cinco años, hace mucha meses, para ver qué no fue ocurrido de estas personas, si realmente se han enfermado o no. En publicaciones hay muchas, esta es una de prevalencia de calidad dental, en un año de seis años, en cuatro regiones de China, y tratan de observar los factores que estarían relacionados a la incidencia de calidad, y más con el que están viendo los otros lugares de China, en cuatro regiones, en tres de enero. De este tipo de estudios tenemos también acá en el medio, se han hecho muchos. Tal vez no, digamos, a lo mejor, a nivel de grandes instituciones, que sería ideal, porque a nivel país no tenemos una actualidad exacta todavía, pero hay muchos esfuerzos, hay muchos de las universidades, a través del décimo, de pre-gradio y de co-graduos, para ayudar a mí, de obtener prevalencias en distintos lugares del país, de distintas regiones. No tenemos un consorriado nacional, que sería ideal. Y creo que, de nuevo, tenemos un problema, porque, fíjense que para los americanos, yo pienso que con el ministerio sería fácil, porque tienen una diferencia en cada lugar del país, pero lo importante es que todos los contornos estén calibrados, identifiquen correctamente las calles, con cuento, seguramente todos los contornos podemos identificar calles, pero a lo mejor algunos con un mayor nivel de precisión que otros, y eso es lo que falta, caligües, es decir, no hay una caligües, puede ser que yo examino y solamente identifico calles cuando es una pieza entera y calicada, y puede ser que para los productores, solamente el hecho de que hay un pequeño punto en fosa, una pequeña manchita en fosa, ya lo considera calles, entonces nuestros criterios estarían distintos. Por eso es que es difícil obtener una prevalencia a nivel nacional, pero haciendo las calibraciones, capacitaciones a nivel país, creo que las grandes instituciones que tienen cedas en distintas partes de todas las regiones, podrían hacer el esfuerzo. seguramente que en algún momento, el Ministerio lo ha hecho alguna tesis, pero no se ha dado mayor publicación, se ha dado hace muchos años una publicación, y el cliente no estaba bien porque faltó el tema de calibrarse, leí, no han visto otra publicación casi sólida. Entonces, nos falta ese dato, y no solo para el Perú, en otros países latinos también nos faltan esos datos. Entonces, es un trabajo grande, es un trabajo de equipo grande para poder tener una dama grande, que sea representativa de cada uno de los departamentos del país, o de cada una de las regiones. Igual, hay estudios prospectivos, estudios de corte, que son los que nos permiten obtener lo que es la calidad mental, el problema mental, todo lo que podría ser también, es que todo lo que tenemos a la verdad, todo un periodo de tiempo. Este piracicado del Brasil, es un aporte productivo para la salud oral. Y el periodismo cuando se hace un estudio para ver incidencia, es que acá tiene una muestra calculada de 342 adultos, pero hay una cantidad de pérdidas en personas que no fueron encontradas y declinadas en el estudio, porque fueron a 94. Entonces, en la base de límite de 2012, dijeron, bueno, empezamos con 248, pero encontraron, desde el proceso de 48 también muestras partidas, no encontraron 64, declinaron, quiere decir que debe que se va a participar, y le hable que se va a olvidar, 33. Y murieron 8. Por lo tanto, el cilinimiento, en la unidad, solo en la unidad, que ese solo queda 143 participantes. Ese es otro de los puntos, por los cuales a veces es difícil hacer un cilinimiento. Y este es un cilinimiento de 4 años, tampoco es muy largo, hay algunas publicaciones de 10 años, de 15 años, de otros países, de Estados Unidos, de Europa. Pero acá está de Brasil, 4 años y fíjense, es más de la mitad perdida, y si tenemos más de la mitad perdida de sujetos en el estudio, prácticamente se va a ir a la escuela. Si esto era para una tesis, como que no había un unidad, y acá va aquí lo bueno que lo pudieron publicar, porque muchas de las revistas, cuando la pérdida es mayor al 30%, ya va a ser para la tesis, entonces acá, este es el BNC de Jürgen, que lo han aceptado y no pueden publicar, pero la pérdida, como digo, en varios y un 50% o más o menos no, casi no habían ido a ser un 50% pero pasa al 50% o 100%. Entonces, 100 personas prácticamente se han perdido en este periodo de tiempo. Lo cual, como les digo, inhabilitaría el resultado. Esa es la dificultad de hacer estos elementos, pero es la única forma que nos permite de tener una incidencia, de ver cómo es esa medida dinámica de la infancia. Entonces, los estudios de punto perspectivo son ideales, de estar amplio requieren un tiempo largo. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un estudio de cómo te agir clínico, por ejemplo, con el primer alumno de sus compañeros con un objeto de dolor, es un apuesto porque podemos ver, hacer un estudio con el equipo y vamos a pedir dolor a las 24 horas, 48 horas, 72 horas. Entonces, no es un tipo de observación tan largo, es un variable. Pero en este caso, tenemos un burocaries, que es otra característica que también es una lesión, es una enfermedad, si el tiempo va a ser mucho mayor y se le complica a ver si puede revisar el estudio. Y otra pedida que también es una lesión que me preguntaron una de sus compañeras en la anterior, es la densidad de incidencia. Algunos autores le llaman casa de incidencia y otros le llaman densidad de incidencia. Y la densidad de incidencia prácticamente lo que tiene es que si me enumeró y muestra de incidencia, casos incidentes, o sea, casos nuevos. ¿Pero qué va en el denominador? Va la población tiempo en riesgo. Y la población tiempo en riesgo ¿qué significa? Son el tiempo que los sujetos han demorado hasta caer en enfermedad. Entonces, si nosotros tuviéramos imaginariamente 10 sujetos y lo ponemos en una línea y lo podría haber por 5 años, ¿no? entonces yo veo que el sujeto 1 demoró 3 años en enfermarse. Tengo 3 años en enfermarse. El sujeto 2 demoró 3 años. En otros 3 años son 6 años. El sujeto 3 nunca se enfermó. Entonces, contabiliza 5 años. Con 6, 11. El otro sujeto se enfermó al año. Tengo 2. El otro otra vez al año. Tengo 3. Y nosotros, a lo mejor nosotros 4 no se enfermaron y tengo prácticamente de ello 20 años. Esa sumatoria de esos 13 en la mente en ese día del 3 lo voy a colocar en el denominador y en el número 2 voy a colocar a las personas que se enferman. ¿Qué es lo que nos da eso? Según los actores dicen que nos estima la probabilidad del tiempo que podría tener una persona caer enfermo bajo las condiciones del entorno. O sea, si yo no estudio y evalúo a estos sujetos durante un periodo de tiempo y yo cuando están demorando cada vez cuando adquirí la enfermedad prácticamente estoy estimando un tiempo que es el cual estarían ellos en riesgo para cuando hayan enfermedado. Entonces, obviamente lo que nos enfermó me sube el denominador. Seguro que estoy siguiendo por 5 años de la muestra a lo mejor mal y 50% que no se iría a lo mejor mal, me sube el denominador por lo tanto el tiempo va a ser largo y la persona va a demorar en caer enfermo, que sería lo ideal. Pero bajo las condiciones de riesgo de esa población. Es un tipo de medidas, en odontología realmente un X con poco no es un artículo para TARIS, un poco, donde lo utilizan más en medicina y lo utilizan en enfermedades infectocontagiosas como tuberculosis, por ejemplo, para nuestra familia, severidad, incidencia, para estimar más o menos el tiempo de las personas en ese contacto en que viven, a veces las personas están ya en relación con un familiar enfermo que uno era asignado con bajos recursos económicos, no tienen empleo, no tienen dinero, no tienen cómo alimentarse bien, pero tampoco no tienen cómo salir de ese medio. Entonces, por más que se trata de ayudar a las medidas colectivas sobre promoción de salud, es la realidad de muchas poblaciones en nuestro país y lo que se investiga es bajo esas condiciones que estarían por ejemplo con esta persona en el día y la idea es que después de esto, teniendo ese estimado de tiempo, entonces, tratar que el ministerio o las entidades de salud traten de superar con la vida para la salud. Realmente, lo deberían y lo deberían que prevenir las enfermedades inclusive para la salud y lo deberían a partir de conductas saludables, una serie de elementos que podríamos saludables para evitar la enfermedad ya cuando la enfermedad estará el nivel de prevención primaria, secundaria y tercera es mucho más complicado, es tratar de devolver la suerte, pero la promoción de salud sería ideal. Entonces, los trabajos estos al estudiar exactamente qué es lo que pasa con la población bajo esos factores de adentro y bajo esas circunstancias, cómo atiende la enfermedad y en qué periodo de tiempo es cómo adelantarla, es tratar de adelantarla y decirle, bajo estas condiciones no ocurriría esto, o sea, tarde o temprano se sabe fumar, o deja de fumar, o deja de fumar, o tiene que ver la forma de mudarse de otro sitio, de otro asignamiento, tiene que tratar de conseguir un empleo más adecuado, en fin, son aspectos que tratan de controlar esos realmente factores agregos que podrían estar unos, esta condición de las personas a caer en la enfermedad. Doctora, si les comentan bien, el caso sería la división sobre la suma de los casos, o sea, la suma de los años de los casos nuevos que hay. Es, si los casos va en el numerador y en el denominador va en los años. La suma de los nuevos. Claro. Si uno demoró cinco años, otro cuatro, cinco, cuatro, de todos, serían los de arriba de los nuevos casos. De abajo hay suma de cinco de los que sabían de cinco. Ah, claro. Así es. Claro, ¿por qué? Porque esa persona no se ha enfermado. Sabemos que se enfermaron a los cinco años, ¿no? Es decir, si a los cinco años ya, ahí sí. Claro, ahí ya lo expliqué bien. O sea, que aquí hay personas o mamá que nunca se enfermaron, esos tiempos nuevos estallan contabilizados. Estaban contabilizados los tiempos de la persona que al quinto año se enfermaron. Así es. La igualdad para los casos de la persona que se enfermaron. Los casos de la persona que se enfermaron. Entonces, la idea es el ciencias al total de personas, tiempo de observación, suma de los tiempos individuales de cada observación y la suma de esos periodos de tiempo de riesgo que tiene la persona sin contar en la enfermedad en esa población. ¿No? Es que es, Cada vez que se hace un estudio para esa población, porque los factores de la población son muy distintos de todo el resto de la población. O sea, generalmente hay población que está expuesta a un factor. Cuando se hacen estas investigaciones, sobre todo la enfermedad de los tiempos de las personas fuertes, es porque las personas tienen algún riesgo realmente por el lugar determinado, por los hábitos que tienen, por el entorno, por las condiciones socioconómicas, en fin, todo se acumula y genera una serie de factores de riesgo que lo predisponen. Realmente lo predisponen a tener la enfermedad. Y lo que se hace es que asume los periodos de tiempo del denominador y se mide generalmente en años. Y eso es lo que se reconoce tiempo de riesgo. Entonces, el denominador va generalmente en años a tener unos, si somos estudios cortitos, de enfermedades cortas, por ahí he visto algunos que lo comían en días o meses, pero mayormente, efectivamente, será en años. Y eso es lo que pretende vivir esta medida, que es una medida dinámica. Es una medida dinámica porque lo estamos viendo en un tiempo, realmente, en un periodo de tiempo. No es un tiempo de tiempo, sino es un periodo de tiempo. Entonces, refleja la ocurrencia del caso nuevo de la enfermedad. Mide la rapidez con la cual se diagnostican pacientes nuevos. Eso tiene que ir afectados al paso del tiempo. O sea, ¿qué tan rápido de esta persona se está cayendo en frente? Y, pero, tal vez, se observa una población, se cuenta el número de casos nuevos que hicimos en el numerador. Se mide el tiempo de la llamada persona clínica. ¿No es? Como decíamos, es el tiempo que cada uno de sus mujeres que están formando demora el aire de la enfermedad. Eso se refiere de esta densidad de incidencia. ¿Preguntas, dudas, hasta ahí? Es un punto para ver indicador antes de ir. Entonces, hemos estado viendo prevalencia, incidencia y densidad de incidencia como medidas de frecuencia. Esas son medidas de frecuencia. Otros aspectos para medir la enfermedad son, por ejemplo, los indicadores. Los indicadores es realmente un tipo de variable que nos permite tomar el dato certero de una determinada enfermedad. Supongamos, para ver en nuestro caso el cáliz de tal, con qué medimos realmente el cáliz de tal de la población utilizamos el COD o el CPO. Eso es un ambiente doméstico que nos permite tener el estado de la salud para la integración a tal y a tal su gente. Vamos a ver seguramente pesas cariadas, tardías, traídas, curadas, ¿no? Estamos viendo una condición de historia actual y historia pasada de las piezas de cada época pero también estamos hablando de las curadas o de las piezas que se han convertido. Entonces, el indicador de inciso permite identificar o carilizar realmente algún dato que nos interese en salud. Se dice que nos permite actuar en salud pública pero la toma de decisiones obviamente si vemos si aplicamos un cepillo de ISA de alto en una población la idea es tomar algún tipo de prevención por parte de salud pública para controlar esa licencia de enfermedad. Entonces, hay distintos indicadores que se encuentran en el medio. Tenemos los números absolutos que aquellos que están en los hospitales hablan de lo que apuntan como parte diaria que apuntan a las enfermeras. Entonces, ellos apuntan las atenciones de cada edad. Esos son números absolutos. Eso realmente es lo que se está haciendo en ese momento y es de mucha utilidad sobre todo para la institución porque contabiliza la cantidad de casos que están viviendo, contabiliza los recursos que están utilizando, los diagnósticos que están apareciendo. Los números absolutos tienen básicamente una importancia institucional. No tienen una prevalencia porque lo que estamos viendo es que el sujeto de edad le está siendo atendido y se le está haciendo un palo por costo. Entonces, para la institución sirve, porque en la institución hay un presupuesto para el recurso humano, hay un presupuesto para el recurso material y hay que contabilizar cómo va eso. El número es absoluto que va perfecto. Pero si nosotros quisiéramos hacer eso para una investigación propia, no nos serviría mucho porque no vamos a tener una prevalencia. es que prácticamente se está contabilizando lo que tiene el hospital. Una proporción es más bien una prevalencia que si no sirve. Una proporción fíjense que la prevalencia es que estoy sacando la cantidad de franco de un todo. Entonces, estoy teniendo una proporción y eso sí es interesante y eso nos refleja una información general que nos puede servir para alguna medida de salud y en el caso de los números absoluto básicamente para que la institución se dé cuenta cuánto paciente está viniendo con tal prevalencia, se alarga un poco al respecto, traten de mejorar los presupuestos, hay un proyecto de recursos humanos o se interviente a lo mejor en material o instrumental para que la enfermedad. En el caso de la proporción nos da una prevalencia lo mismo que la incidencia o la prevalencia. Lo mismo de las tasas también nos sirven como la intensidad de incidencia es una tasa porque tiene una medida en el numerador y tiene otra medida en el denominador. En el caso de las proporciones tanto de la prevalencia como de la incidencia, el numerador son sujetos y el denominador también son sujetos y justamente el numerador es una parte de ese denominador que se convierte en una proporción tanto de la prevalencia como de la incidencia. En cambio, en las tasas no porque piensen que en la intensidad de incidencia el denominador es sobre el tipo de medidas son años y en el numerador está su cuenta. Entonces, hay una diferencia ahí entre un y otro. Y los índices que tenemos muchos específicos en la biología tenemos distintos indicadores para ver las reproducciones. Tenemos también indicadores para ver el FMI. Algunos indicadores para ver a los automotivos que es de la OPS y otros de OPS que son de tipo poblacional y también para grandes poblaciones. O sea, tenemos distintos tipos de elementos que nos pueden servir para poder nosotros avanzar en el conocimiento. Decíamos que los números absolutos son útiles para dimensionar un directo en términos absolutos. ¿Qué limitación no nos permite inferir riesgo? No podemos nosotros tomar ahí un dato de probabilidad de la medicina es una limitación. Solo nos permite modificar el tipo de atención que están necesitas en determinados servicios. estiman el rendimiento. Entonces, para los servicios de medicina nos permite que podamos mejorar respuestas con base científica y decir, mira, lo que se está gastando en el hospital se requiere de esto para poder implantar y dar una mejora de los pacientes. Hasta ahí va la aplicación de un número de los servicios. es básicamente institucional. ¿Se puede utilizar en un trabajo de investigación? Sí, se puede utilizar en un trabajo de investigación y el aporte y la clasificación sería más que nada el tipo de institucional. ¿Aporta a la institución? ¿Qué es lo que se está presentando? ¿Cuál es el conflicto del paciente que está llegando a un servicio? ¿En qué momento detalle? ¿Con qué diagnóstico? ¿Qué tiempo está demorando el tratamiento? ¿Qué sumas inclusive si se desea hacerlo en un proceso? ¿Qué insumos se están gastando en poder curar a ese paciente? O sea, no es un perfil de todo. Los administradores de salud realmente en los hospitales y en las clínicas privadas potabilizan estos números absolutos y de ahí cómo van haciendo las distintas estrategias. En la clínica privada vemos que aparecen muchos paquetes ahora en estos últimos diez años del adulto mayor, de la gestante, donde aparecieron porque obviamente hacen su evaluación de números absolutos y vieron cómo se impredita la población del adulto mayor y ahora se hacen programas y las clínicas para ofertarlas a los usuarios. Porque en el que es un acúmulo de gente que cada vez llega más y esa la han sacado por los números absolutos, observando la cantidad de adultos mayores que cada vez con la geriatra, con el codólogo, que son las afecciones mayores que tienen este grupo de educación. Entonces, los indicadores de salud variados que miren y que intentan medir en forma cuantitativa o cuantitativa ciertos sucesos o ciertos amortecimientos colectivos porque generalmente se aplican en una población. Y lo que quieren es respaldar pues actividades políticas, políticas de salud, mejoras, cambios, nuevas estrategias de cualificación, de formación, de salud que se pretende a través de estos indicadores de salud. La OMS la defiende como variable que sea para medir los cambios, que es algún tipo de uso que realmente podríamos darle a este tipo de indicador para los indicadores. Los indicadores realmente son importantísimos, nos permiten tomar estas medidas en la población y nos permiten cuantificar. Cuantificar básicamente algo que está ocurriendo. Los indicadores como vemos ahí son instrumentos de evaluación que pueden determinar directa o indirectamente alguna variación de la población. Como hacíamos en odontología, calidad militar, traumatismo, enfermedad periental. Y si estamos nosotros desarrollando un programa también nos permiten pedir a bajar el índice de ingeniería alto. Si estamos haciendo un programa de preventivo o promocional, medimos en general en los niños al inicio, se les aplica el programa y sucesivamente se van pidiendo constantemente con el periodo de largo del proceso. Estamos pidiendo los panes, con ese indicador que estamos pidiendo los panes. Se supone que el niño la mejor enseñanza para que va a apretar mejor se va a hacer que ya ve los dientes y el indicador lo permite dar un par. También nos permite en general en salud medir el estado de nutrición, tasas de mortalidad, de mortalidad, todo esto a nivel del Ministerio, que lo podemos poner en la página del Ministerio, en el Instituto Nacional de Estadística. También que con más propiedad todos con datos de mortalidad, de mortalidad, porque es estado nutricional, también en la página del Ministerio de Salud del Departamento de Pedagogía. Entrando al link del Ministerio podemos visualizar cómo están las tasas de mortalidad y de mortalidad en el país. Y eso, en última instancia, fíjense que todo su copadero está muy relacionado también a las políticas en general en el país, porque como decía en alguna oportunidad una población un país que tiene mayor cantidad de personas sanas va a producir más y mejor. Entonces, por eso es que el Banco Mundial también apoya a los distintos países en el día de desarrollo y le da una serie de prestaciones. La idea es que estos países desarrollen mejor, saquen provecho a todos sus recursos naturales, hay una mejor producción, hay un mejor país y si hay un agero de estar mejor ahí, puede estar bien se apagada. Entonces, todo se toca a él. Realmente, es muy lógico, una población que tiene una, un país que tiene una su población sana, una tasa alta de personas sanas, una tasa muy baja de mortalidad, una tasa muy baja de movilidad, entonces, con el medio que va a ser un país que produce, un país que produce, que trabaja bien y realmente crece. Entonces, de ahí las medidas de promoción y también de prevención. Todo va contadenado, realmente, todo está contadenado, no es que una cosa esté separada de la otra. Uno podría decir que tiene que dar el crecimiento del país con la salud de las personas. Por supuesto, por supuesto. Las personas en buen estado van a pensar mejor, van a producir mejor, van a generar trabajo, van a generar entonces, van a generar negocio. Entonces, en los últimos tiempos, nuestro país ha ido presidiendo de poco a poco el empujo también de muchos independientes. y esas personas en el clínico que a lo mejor nuestro rumbo lo abren clínicas y en otro rumbo abren pues estas empresas intestiles y a lo mejor el gran grupo que está en la madre que tiene una cantidad increíble de intestiles pero al gusto con algodón que tenemos en el país eso es un punto muy bueno para producir en el cual querido en el modo que veo gente que ahora ya está sacando mucho y está creciendo de nuevo gente de la industria que tiene en nuestro país nuestro rumbo años atrás décadas atrás creo que era más que no ha exportado así tal cual un pompón y ahora llega ahora es el proceso acá y nuestro rumbo cruza frontera porque realmente es uno de los aportes ¿por qué? porque la gente seguramente se cuidará produce mejor se hace más industria y es una cosa valiente para la otra los indicadores entonces nos permite ver eso que nuestras tasas de mortalidad vayan bajando que nuestras tasas de mortalidad a nivel país vayan bajando que haya una mejor talla para peso como en los niños cuando están naciendo aunque haya un crecimiento mayor eso es lo que compiten los indicadores que son importantes a reconocer hay indicadores que vuelven estos ampliamente conocidos como indicadores que en la tecnología también se utiliza y que lo vemos en distintos trabajos de investigación publicada ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? entonces hemos visto lo que prevalece bueno prevalece y hemos visto incidencia la incidencia indicadores voy a dejarles una lectura más bien que se la voy a enviar al correo que va es una lectura de prevalencia y una lectura de incidencia para que el grupo se pueda dividir en dos grupos y puedan hacer una explicación la siguiente semana de la lectura de prevalencia y de la lectura de incidencia entonces por infinidad se dividen en dos grupos y la próxima semana es con el grupo y la próxima semana es con el otro grupo prevalencia e incidencia entonces yo se lo paso a la carrera de Omar y si dejo que ustedes se dividan con la infinidad en dos grupos y la próxima semana es con el otro grupo de las campañas y la próxima semana a la próxima semana es con el otro grupo